Viernes 26 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de CORZOS, el hábitat, el crisol de los resultados. Tras varios capítulos dedicados a cuestiones como la genética, el ambiente o la alimentación, en este nuevo capítulo de CORZOS integraremos las cuestiones que hacen del hábitat un elemento fundamental. Este factor es el crisol definitivo, donde se funden y consolidan los resultados, sobre todo en lo que nos ocupa como ciencia cinegética en la obtención de buenos trofeos de duende. Lo descubriremos aquí, en Cazavisión.